Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Irman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero me arreglar tu pelo, quiero hacerme un ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo de sube pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Pasito a pasito, sube, 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 nos vamos pegando Nos vamos pegando poquito a poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Irman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo de sube pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Que te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sueño se quede contigo Pasito a pasito, sube, 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 sube Lo vamos rejando un poquito Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Tengo de sube pasar tus horas de peligro Lo vamos rejando un poquito, poquito Comprar tus gritos Si te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sueño se quede contigo Pasito a pasito, sube, sube, sube Lo vamos rejando un poquito Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Capacito, sube, 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 sube Lo vamos rejando un poquito Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Capacito, sube, sube, sube Lo vamos rejando un poquito, poquito Comprar tus gritos Que le enseñe a mi boca Despacito